En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Gracias por hacer distinto este momento. Gracias porque con la presencia y con la oración de todos ustedes, este momento no es simplemente lamentar, quejarnos, criticarnos, acusarnos, que a veces son actitudes que brotan en los tiempos tensos. Y debemos admitir que la angustia, la tristeza, la incertidumbre, a veces sacan lo peor de nosotros. Y eso peor es que nos dedicamos a lo que ya mencioné, quejarnos, lamentarnos, criticar, acusarnos unos a otros, nos volvemos insoportables a veces, reconozcamos. Yo creo que en estos meses que hemos vivido, que son muy duros, de distintas formas en los distintos países, pero esto no ha sido fácil para nadie. Yo creo que todos podemos decir que realmente hay ocasiones en que ha surgido, vamos a decirlo así, lo peor de nosotros. Ha surgido lo peor. Pero hay una buena noticia, y es que la historia de la humanidad muestra que también los tiempos de crisis son los tiempos en que muchas veces surge también lo mejor de nosotros. Fíjate eso tan interesante. En una crisis a veces surge lo peor, pero a veces también surge lo mejor. Y hay una historia sucedida en Alemania hace ya bastantes años. La he contado varias veces porque me impactó muchísimo. Resulta que una familia viajaba en un tren. Y la familia consistía en el papá, la mamá y una hija. Esta hija tenía una dificultad de movilidad. No tengo los detalles de qué le había sucedido, pero ella necesitaba movilizarse siempre en la silla de ruedas. Tenía esa condición, tenía esa limitación. Bueno, iba esta familia, podemos decir, tranquilamente en el tren, cuando se presenta una crisis. Y la crisis en ese caso se llamó un accidente, un terrible accidente. En un puente, el tren termina saliéndose de la vía y cae al agua. De modo que la gente desesperada lucha por su vida, apenas natural. Empiezan a buscar la manera de salir y muchos, efectivamente, las aguas no eran muy profundas, el vagón del tren se iba hundiendo poco a poco, pero mucha gente alcanzó a salir. Y aquí es donde me impacta realmente esta historia. Estos, este papá y esta mamá, ellos hubieran podido salvarse. Ellos sabían nadar. Ellos, lo mismo que los demás pasajeros, hubieran podido romper las ventanas con los martillos estos de emergencia que siempre hay en esos casos, y hubieran podido salir. Pero, ¿y la hija? Entonces, toman una decisión. Entre los dos, empiezan a mover a la hija en su silla de ruedas y a sostenerla mientras el vagón se hunde. Te resumo la historia. Lograron sostenerla a flote. La hija, con esta discapacidad, vamos a llamarla, la hija pudo sobrevivir, pero ellos dos murieron. Literalmente, ellos entregaron su vida, dieron su vida por su hija. Ese momento de dificultad, ese momento de tragedia, fue el momento en el que lo más bello de esos corazones, lo más bondadoso que había en esas almas, apareció. Lo más hermoso. Por eso, nuestra primera frase clave en esta ocasión, amigos queridos, es que las crisis sacan de nosotros lo peor o lo mejor. Y en cierto sentido, debo decirte, la elección es tuya. ¿Qué quieres que salga de ti? ¿Qué quieres? ¿Quieres que salga lo peor? ¿Y quieres que para siempre, el año 2020, sea el año que tú recuerdas con amargura y recuerdas tal vez como el año en el que se te dañó la familia, en el que se echaba a perder todo, el año de tu gran fracaso? ¿O no será tal vez, no será tal vez este año, el año en el que lo mejor de ti brota, lo mejor de ti empieza a salir? Este año, 2020, me hicieron el regalo de cumpleaños más extraño que yo haya recibido en mi vida. Llegó a mi convento una cajita y dentro de la cajita un frasco de vidrio. Dentro del frasco de vidrio había lo que parecía como una hoja arrugada. la persona que me envió ese regalo me dijo lee las instrucciones. Creo que me lo dijo a tiempo porque si no hubiera leído las instrucciones yo hubiera pensado se equivocaron, no sé para qué me mandaron esta basura. Perdón por esa palabra porque ya verás que la tengo que retirar. ¿Qué decían las instrucciones? Las instrucciones me decían que lo que venía dentro del frasco era una oruga y que esa oruga estaba próxima a convertirse en una mariposa. Es decir era propiamente la crisálida dentro de la crisálida la oruga y me daban las instrucciones por eso te digo que es el regalo de cumpleaños más extraño que yo haya podido imaginar. Me daban las instrucciones que en realidad eran muy sencillas coloque el frasco en esta posición es necesario que entre tanto aire bueno algo muy sencillo que no le dé el sol directamente y luego un pequeño mandato espere espere porque desde el momento en el que usted recibe esta crisálida hasta el momento en el que se libere la mariposa todavía van a pasar horas muchas horas en total fueron como dos tres días no fue mucho tampoco entonces pues yo no me quedé dos o tres días mirando el frasco pero la verdad si estaba atento y la verdad es que al principio no pasaba nada seguía apareciendo como una especie de hoja sucia enredada pero de repente vamos a suponer como a los dos días empieza a moverse algo dentro de la crisálida y ese animalito empieza a abrirse campo y de repente ves unos colores nuevos yo había visto algo de esto en algún documental científico hace mucho tiempo pero lo que más me impactó fueron dos cosas una la que ya dije el verbo esperar porque si tú tomas la crisálida esa y tú la abres para ver donde está la mariposa mataste el animal y acabaste con tu regalo entonces no puede uno ser impaciente hay que tener paciencia paciencia que creo que no tenemos mucha pero hay que tener paciencia y lo otro que me llamó la atención hermanos queridos es que salir de la crisálida no es fácil yo como no sé nada de partos de mariposas mira la frase que digo yo como no sé nada de partos de mariposas pues yo no iba a ayudar porque yo dije si me pongo a ayudar lo que hago es matar a este pobre animalito o sea que yo estaba simplemente viendo y me llamaba la atención el esfuerzo que tenía que hacer la oruga para poder salir cuando terminó de salir sus alas parecían inútiles quizás mis ojos fallan quizás estas gafas ya no me sirven pero pero las alas de esa mariposa me parecían no sólo muy arrugadas sino como mojadas no es ese esplendor que tú ves en la mariposa que te presentan en una foto pero como yo seguí las instrucciones entonces yo seguí esperando y el animal pacientemente iba extendiendo sus alas cada vez que las extendía se iban desarrugando cada vez estaban más bonitas cada vez más secas a mí siempre me pareció que al principio estaban como húmedas estaban más secas y un día vi que ya las movía te voy a dañar la película yo no vi el momento en el que desplegó su primer vuelo dicen en inglés I'm sorry yo no vi ese momento pero yo si vi cuando ya tenía sus alas listas y bueno ustedes comprenden que la vida de un sacerdote es un poquito ocupada y yo no podía dedicarme todo el tiempo a la mariposa de repente un día fui a ver fui a ver donde estaba mi amiga la mariposa y ya no estaba se había ido a entregar su belleza al mundo había logrado vencer la crisis la crisis en ese caso se parece a la crisálida y ya te dije se necesitaron dos cosas paciencia y esfuerzo porque no es fácil salir de una crisálida a ver ¿tú has salido de una crisálida? creo que no así que no sabes lo que se siente salir de una crisálida pero lo que nosotros si podemos hacer es tener el ejemplo de ese regalo tan extraño lo que nosotros si podemos hacer es cultivar la paciencia y el esfuerzo con una idea con la idea de que no vamos a permitir oye lo que estoy diciendo no vamos a permitir que esta crisis saque lo peor de nosotros no lo vamos a permitir necesitamos que en esta dificultad por la que todos estamos pasando y que no se ha terminado de ir porque están todos los los terribles peligros todavía de contagios y nuevas acechanzas de este virus en fin hay muchas cosas que uno no sabe muchas cosas que uno no entiende pero hay algo de lo que si debemos estar seguros mis hermanos y ese algo es que lo mejor de nosotros puede salir ahora bien esa mariposa como sabía hacia donde tenía que moverse como yo tengo un poquito de su formación científica porque yo estudiaba física pura antes de entrar a mi comunidad entonces pues me gusta observar la naturaleza me di cuenta de un detalle este animal se orienta por la luz no es un gran descubrimiento todos sabemos que los insectos en general se orientan por la luz bueno pero me deja una gran enseñanza en medio de la crisis hay que buscar la luz en medio de la crisis hay que buscar la fuente que no está en nosotros quien orientó a esta crisálida a esta oruga para volverse mariposa fue la luz y nosotros tenemos una luz de bondad con una gran noticia y es que la luz de bondad no se apaga por un virus la luz de bondad no se apaga por una pandemia y ya seguramente lo has leído no es frase mía Dios 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 no está en cuarentena la luz de Dios no se ha apagado yo tenía el frasquito con la mariposa o mejor dicho la oruga volviéndose mariposa yo tenía el frasquito en el mejor lugar que encontré creo que fue un buen lugar porque lo puse en la esquina de una ventana de tal modo que no le daba exactamente de lleno el sol esa era una de las advertencias pero si recibía la luz pero si recibía la luz entonces yo creo que ahí es donde está el mensaje para nosotros no podemos perder de vista donde está la luz la mariposa por sí sola no podía pero la mariposa con la fuerza que llevaba adentro y con esa luz que le estaba orientando y con ese sol que le estaba calentando si pudo deja que la luz llegue deja que la bondad de Dios llegue tal vez está un poco nublado el mundo y las nubes son muchas créeme que el virus no es el mayor problema el virus es algo doloroso yo tengo un dolor aquí en el pecho un hermano mío de comunidad murió la semana pasada es decir la persona con la que estás hablando este servidor tuyo no es alguien ajeno al dolor que sufre el mundo fue terrible la muerte de mi hermano el padre Jaime Rodríguez dominico de Colombia partió a la eternidad y lo mismo que ha tocado en todas las familias lo mismo nos tocó a nosotros los dominicos de que te estoy hablando no tener un ataúd propiamente ni una velación propiamente despedir en la distancia ver unas fotos y recibir después de unos días una caja con las cenizas el sábado pasado tuvimos la eucaristía vino el superior de Colombia el superior provincial realmente fue duro fue duro uno llora uno llora pero uno también sabe que lo que hizo bella la vida del padre Jaime es que buscó la luz y quiero decirte que él mejor que la mariposa salió para la eternidad esa es nuestra fe para estar junto a Dios esa es nuestra fe entonces el problema más grande no es el virus te estaba diciendo el virus es fuerte y nos ha hecho llorar a muchos pero el virus no es el problema mayor como nos decía Jorge ya anticipando un mensaje como me desinfecto por dentro esa esa es la gran pregunta como nos desinfectamos del odio sin ánimo de hacer ninguna campaña política sabemos que Estados Unidos está en año de elecciones y sabemos que el espectáculo que está brindando la política hoy casi en todo el mundo es un espectáculo de odio mira las noticias de Bielorrusia mira un presidente que se hace tomar una foto con una mini UCI con una mini ametralladora en la mano eso es lo que está sucediendo ese es el virus ese es el temible virus eso sí que destruye lo destruye todo civilizaciones enteras el otro día estaba mirando una estadística ninguna epidemia ha matado tanta gente como las guerras ninguna la segunda guerra mundial dejó en total más de 50 millones de muertos ese es el tipo de virus que hay que vencer y la gran noticia ¿cuál es? la gran noticia mis hermanos es que ese virus de odio y hay otros lo podemos atacar tú y yo si nos dejamos iluminar por el Señor y yo quiero presentarte brevemente porque yo quiero que esta sea más una conversación casi más que una conferencia cuando Madre Zenaida me habló de este servicio desde el principio lo que yo sentí pues tal vez por ese aire de familia que tenemos en la iglesia católica lo que yo sentí es que no me estaban pidiendo una conferencia es más una conversación y te das cuenta como estoy hablando pues si queremos luchar contra los verdaderos virus que se meten en todas las familias que no respetan las edades que destruyen la sociedad ¿dónde encontraremos una luz más intensa que en la palabra de Dios? ¿dónde? es impresionante la luz que nos da la palabra de Dios y lo que voy a hacer ahora así brevemente y en este mismo tono lo que voy a hacer ahora es contarte tres escenas de la palabra de Dios tres escenas que están en la Sagrada Escritura escenas que nos muestran como Dios es capaz de vencer en medio de las peores crisis el primer texto para encontrarnos con esa luz está en éxodo capítulo tres éxodo capítulo tres y siguientes nos cuenta pues la historia de Moisés y la historia del éxodo y lo más impresionante que es hay una frase tal vez hoy estoy muy sentimental pero es una frase que me conmueve mucho dice Dios he visto el dolor de mi pueblo he visto el dolor de mi pueblo he escuchado su clamor mira a Dios nuestro Señor nada le toma por sorpresa nuestro Papa Francisco cuando dio la bendición extraordinaria del día 27 de marzo dijo hemos sido sorprendidos y abrumados por esta epidemia pero nosotros nosotros los seres humanos a Dios nadie lo toma por sorpresa no hay virus no hay pecado no hay escándalo no hay dolor que sea una sorpresa para Dios he oído el dolor de mi pueblo Dios conoce el dolor de su pueblo primer dato segundo dato a quien llama Dios en esa crisis llamó un superhéroe Capitán América a quien llamó a Batman no llamó a un hombre cobarde un hombre que trató de escabullirse un hombre que tenía miedo como tú y yo tal vez hemos tenido miedo llamó a un miedoso y es interesante en ese diálogo entre Dios y Moisés como Moisés trata de escabullirse como trata de presentar todas las disculpas y todas se las va rebatiendo Dios hasta que no le queda más remedio que cumplir su misión y de aquí sacamos dos enseñanzas claves primera Dios no llama gente perfecta o lo voy a decir de un modo más preciso porque que tal que entre ustedes haya algún perfecto entonces dirán entonces no me va a llamar a mí porque yo soy perfecto para que no quede el malentendido vamos a decirlo de esta manera no es un requisito ser perfecto no fue un requisito para Moisés no fue un requisito para David no fue un requisito para José no es un requisito y segundo segundo elemento que debemos aprender de aquí lo único que mueve a Dios es su compasión miremos el libro del éxodo y miremos en general toda esa parte de la biblia la del pentateuco y hagámonos esta pregunta una pregunta muy sencilla el pueblo se portó bien el pueblo fue agradecido y la respuesta es no porque Dios no negó sus favores a ese pueblo ingrato rebelde ese pueblo que fue descrito por el profeta Ezequiel diciendo son una casa rebelde son duros duros de servicio porque Dios no se apartó de ese pueblo porque Dios hace las cosas con una sola motivación y por una sola razón porque Él es misericordia eso quiere decir que ningún error ningún problema ningún pecado va a frenar la obra de Dios si nosotros estamos dispuestos a recibirla si sentimos que nosotros somos pecadores que lo somos si nosotros recordamos cosas de nuestro pasado que nos avergüenzan debemos recordar eso no es más grande que el poder y la misericordia de Dios y por eso en esa crisis en la que estaba el pueblo de Israel en esa terrible crisis salió lo mejor de Moisés aunque a regañadientes pero salió lo mejor de Moisés y sobre todo brilló la bondad de Dios me voy a la segunda escena porque me advirtieron que no podía extenderme mucho me voy a la segunda escena hablemos del destierro el pueblo dio tumbos muchas veces en su infidelidad el éxodo sucedió más o menos en el siglo 13 antes de Cristo el destierro a Babilonia sucedió en el siglo sexto antes de Cristo ¿por qué sucedió el destierro? porque el pueblo se apartó de Dios es una historia complicada no la vamos a explicar ahora pero básicamente el pueblo retiró su confianza de Dios ¿y sabes cuál fue el grave error que cometieron? porque hay gente que dice hay gente para todo ¿no? hay gente que dice que esas explicaciones religiosas que nosotros damos son como especie de fantasía hoy te voy a sacar por lo menos de esa pequeña duda permíteme no es una fantasía decir que cuando el pueblo se apartó de Dios vino su fracaso no es un invento ni de la iglesia ni de los agiógrafos se puede explicar muy fácilmente ¿sabes por qué cuando se apartaron de Dios precipitaron su ruina? porque apenas se apartaron de Dios empezaron a buscar alianzas políticas con los vecinos y en ese ajedrez y en ese buscar alianzas políticas luego tuvieron que empezar a traicionar las alianzas que habían hecho y por supuesto cuando tú traicionas una alianza el que era tu aliado se convierte en tu enemigo eso fue lo que les pasó a ellos entonces si tú miras la historia del reino de Judá que fue el que terminó desterrado a Babilonia si tú miras la historia del reino de Judá ellos trataron de buscar todo tipo de negociación política porque habían perdido su confianza en Dios y como habían perdido su confianza en Dios sus negociaciones políticas les llevaron a hacer por ejemplo alianza con Egipto hacer alianza con Asiria hacer alianza con Moab y qué pasó que cuando ellos intentaron hacer esas alianzas no les funcionaron porque si tú haces una alianza y luego traicionas esa alianza el que era tu aliado se vuelve tu enemigo entonces cuando llegó el imperio caldeo y cayó sobre los judíos el imperio caldeo fue el que los desterró cuando llegó el imperio caldeo y cayó sobre los judíos ellos no tenían ningún aliado y no tenían ningún aliado porque habían traicionado muchas veces a sus aliados y habían traicionado muchas veces a sus aliados porque habían hecho una cantidad de alianzas desde la época del rey Salomón habían hecho una cantidad de alianzas y las habían roto y por qué habían hecho esa gran cantidad de alianzas y las habían roto porque se habían apartado de Dios o sea date cuenta que cuando uno se aparta de Dios uno empieza a buscar en los poderes de este mundo y en los ídolos de este mundo y eso es dejar el sol por las tinieblas y eso eso es lo peor que tú puedes hacer entonces que enseñanza nos deja este tema del destierro nos deja una enseñanza preciosa que pase lo que pase no me puedo apartar de Dios porque cuando me aparto de Dios terminaré haciendo falsas alianzas y esas falsas alianzas un día se romperán y cuando se rompen esas alianzas entonces viene la ruina y eso fue lo que pasó en el destierro el último rey que tuvieron los judíos se llamó Joaquín rey propiamente rey de ellos pero cuando se llevaron a Joaquín que se lo llevaron por adelantado a Babilonia los de Babilonia o sea los caldeos nombraron a su antojo al tío de Joaquín que se llamaba Cedesías y a Cedesías se le subieron los humos y él creyó que si él era amigo de los caldeos si él tenía alianza con los caldeos ya no iba a pasar nada más en Jerusalén muy mal hecho eso es como hacer alianza con el demonio y eso fue lo que hizo Cedesías no, no se puede hacer ningún pacto con las tinieblas ningún pacto y Cedesías quiso hacer pacto con las tinieblas luego cuando ya estaba reinando Nabucodonosor les mandó un terrible general que se llamaba Nebusardán y Nebusardán cayó sobre Jerusalén donde estaba Cedesías el mismo que había sido nombrado por los caldeos por eso hay un refrán que dice así paga el diablo a quien bien le sirve se puso a hacer pacto con el diablo entre otras cosas los caldeos son la tierra donde vienen los horóscopos y te sirve el datico solo para que tengas ese datico todo esto de los horóscopos y de la astrología viene de la tierra de los caldeos para que te quede ese detallito entonces que aprendemos de esta crisis del destierro a Babilonia que uno no puede hacer alianza con cualquiera que uno no puede pegarse a cualquiera y que los tiempos de mayor dificultad son los tiempos para aferrarse con más amor a Dios el rey legítimo que se llamaba Joaquín ese rey legítimo murió en paz y ayudó a preparar el tiempo del retorno a Jerusalén mientras tanto el rey legítimo este oportunista llamado Cedesías acabó de una manera espantosa le mataron los hijos a él lo torturaron fue una cosa terrible por ponerse a hacer pactos con las tinieblas entonces enseñanza el tiempo de crisis no es tiempo para pacto con las tinieblas es tiempo para aferrarnos más a Dios y los que permanecieron fieles a Dios volvieron del destierro es una historia preciosa tienes que leerla en la sagrada escritura ahí hay que leer el libro de Nehemias solo te dejo esa palabrita no digo más léete el libro de Nehemias que cuenta la penosa restauración de Jerusalén después del destierro pero sobrevivieron y Nehemias fue fiel fiel a Dios y gran gobernador de la tierra de Judá en ese tiempo bueno termino con mi último ejemplo de tiempo de crisis por supuesto no hay situación más lamentable no hay injusticia más grande no hay oscuridad más densa que la que llenó la tierra en la pasión de Cristo en la cruz en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no hay situación peor pero ahí también brilla la luz ¿cuál fue la luz que brilló en la cruz? hay una meditación muy bonita que aprendí en la cruz solo brillaba una luz la luz de la fidelidad el amor y la obediencia de Jesús nunca óyeme bien nunca nunca conocimos tanto del amor de Dios como esa tarde esa tarde supimos hasta donde nos ama Dios esa tarde supimos que de verdad de verdad nos ama Romanos capítulo 8 el que no perdonó a su hijo sino que lo entregó por nosotros pecadores ¿cómo? ¿cómo? no nos dará con él todas las cosas de modo que si esa mariposa no debe apartar sus ojos de la luz así también nosotros no debemos apartar nuestros ojos de aquel que tendido en la cruz brilló brilló con su perdón con su amor brilló pero hay una comparación muy bonita así como el sol brilla con tanta intensidad con tanta intensidad y hace que la luna brille así el amor de Dios en Cristo brilla con tanta intensidad que hace brillar el corazón de María por eso la pasión de Cristo tiene a un sol que es Jesús y tiene una luna que se llama María y esos son esos son los luceros de la pasión de Cristo ¿qué había en el corazón de Cristo? al principio de esta charla decíamos las crisis sacan lo peor pero también pueden sacar lo mejor que salió del corazón de María una fe sin grietas eso fue lo que salió eso fue lo que resplandeció y un amor incalculable se puso ella blasfemia es decirlo se puso ella a maldecir a los que torturaban a su hijo no digna madre de semejante hijo que oró por sus propios verdugos María en silencio se limita a adherirse con fidelidad y caridad al querer de Dios esa es María lo mejor de María apareció en la cruz lo mejor de Jesús apareció en la cruz ¿qué es lo mejor de Jesús? su perfectísima obediencia al Padre por amor y su perfectísima entrega de su propia vida a nosotros por amor la cruz hizo brillar lo mejor de María hizo brillar lo mejor de Jesús lo mejor mis hermanos estos tiempos no son fáciles pero si no son fáciles quiere decir que estos son tiempos para brillar ya mucha gente lo está haciendo mucha gente hay testimonios impresionantes religiosas sacerdotes laicos sacando lo mejor de sí en esta época yo quiero que tú también y yo seamos de esa gente y seremos de esas personas si dejamos que caiga sobre nosotros el resplandor de Jesús para que también nosotros como María le demos un poco de luz a esta tierra no solo para defendernos de algo que se llama COVID-19 sino para defendernos de los virus que nos hacen peor daño que ya sabemos cuáles son termino con una oración Cristo Cristo Jesús tú eres el sol verdadero el que no conoce ocaso tú dijiste y es verdad yo soy la luz del mundo Cristo hijo del Dios vivo derrama tu luz sobre nuestros ojos llorosos y a veces enseguecidos derrama tu luz sobre nuestro rostro a veces sombrío derrama tu luz sobre nuestro corazón que se debate entre preguntas miedos y dolores haz que nosotros como aquella mariposa podamos extender nuestras alas y podamos llevar un canto al mundo y podamos llevar claridad y por qué no decirlo belleza allí donde solo había tristeza donde solo había llanto Jesús nuestra esperanza está puesta en ti sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío en ti confío en ti confío